Chat, se ve bueno la pasta A ver, voy a traerlos para acá ¡No! ¿Qué haces ahí? Pero ni está comiendo, ¿qué hace ahí? Está crudísima, está como yo después de un viernes ¡Manola, tú también! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer mi primera pasta Compramos esta pasta Compramos petuccini, compramos de todo No sé cómo va a salir esto ¡Fuck! Sí, ok, mi mamá va a estar en el cuarto de al lado, chat No hagan cosas medio turbias, no hagan cosas medio raras, ok Recuerden que todo lo que manden con bits se escucha Entonces, cuidado con lo que dicen ¡Ah! ¡Gracias! Mamá, lo que escuches no es cierto Ok, vamos a empezar Cocinando con el sexo Cocinando con el sexo El pollo, ¿cómo hacemos el pollo, chat? Mamá, ¿el pollo va a gastar en verdad? Ok, ok, chavales ¡Empezamos! ¡Júe! Su hijo ya le dijo que fue a comprar con p*** Esa escondidas y una prueba de p*** para mí ¿No es verdad eso, eh? Hacer matrimonio Bueno, vamos a ponerle el chorrito de aceite ¿Podemos calentar tantito, chat? Ok, está caliente Me asusté Toda la historia Pues eso del matrimonio no dijo cuando me estaba dando duro contra el muro suegra Baja la cámara, no se ve pa Gracias, gracias por ser una persona decente Ponga un extracto Y vamos a hacer pollo ¿El extracto? Ajá ¡Ja, ja, ja, ja! No voy a hacer eso Chat, ¿por qué viene en bolsa el pollo? No entiendo, mira Después de agarrar el pollo, lávate las manos Me baño otra vez, si quieres Esperame, mira, hay mucha presión Es la primera vez que cocino Vale, entonces La mitad del pollo, chat Uno Ah, es que son tiras Se siente como Se siente como No lo vas a picar Pícate otra cosa, pa Espérame, pues Apenas lo voy a cocinar ¿Qué quieres? ¿Que el pollo nazca ya hecho para comer o qué? Se corta primero, menso Pero usa cuchillo Oh, perdón Cada quien corta y hace las cosas a su manera, chat La sacamos Ay, no, mira esto La tijera es para los noobs ¿Y qué tiene, pues? No, ya vi por qué me tengo que lavar las manos Bien, es que mi celular no tenía pila Y creo que eso es un problema para mi celular Así mero Va, 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 va Aquí Perdón Después de esta cocina que voy a hacer el día de hoy Posiblemente vaya a morir Le ponemos salsa Salsa Maggi Sal y pimienta, chavales Opa Suegra a diario a su hijo que ya mi mamá me regaño por las marcas que dejo en mi cuerpecito en la noche de pasión que tuvimos Ni te aspaones por acá, eh Ya tenemos un poco de pimienta Le ponemos algo de sal ¿Así de sal o qué? Si me corren de la casa es cosa tuya, eh Eso es medio más Es demasiado Es broma, chat No le eché todo Le eché de qué, dos, tres tiritas Hay un poco de pollo en tu sal ¿Y yo cómo voy a saber cuánto es suficiente sal? Ya está el pollo cocinado Con las pinzas ponemos el pollo Vale O esto sale muy bien O esto sale muy mal ¿Listos? Una Dos No pasó nada ¿Por qué no hizo? Suegra, dígale a su hijo que se salga de la cocina, le va a quemar la casa Sí, puede pasar Miren el pollo, ya está procinado ¿Esta? ¡Tex! Estoy cocinando ¡Ya! ¡Se viene la pasta! En esta vasija, poner agüita la vamos a calentar Vamos a poner hojitas de laurel, chavales Mira, 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 mira Esto ya se ve como cocina de alta gama, bro Saco una cucharada de... ¿Sabes qué? Saco un pedazo, lo parto a la mitad y se ve rosa Ok, chat Vamos a hacer la prueba de fuego Acompáñame a ver si está rosa Si esto está rosa Explota Echadme suerte, niños Una Dos ¡Chap! Hice mi primer pollo Para ser mi primera vez cocinando No está tan mal, ¿no? Sí se ve bueno, ¿verdad? Me critican, me juzgan Pero sé que en el fondo todos tenemos hambre ¡Chap! Tenemos el listo bueno Ya está cocinado Que lo pruebe, dice Me quedó bueno, ¿eh? Hola, Manola Ya viste lo que estoy haciendo, Manola Cocinando, Manola Pasta Alfredo, Manola Miren, chat Se supone que esto es lo que vamos a comer nosotros Manola, ¿podría ser mi camarada con un segundo? Ana, Sofía puso Pero tú tragas bastante A ver, miren, chat Compramos salsa Vamos a poner esto aquí en el sartén Una ¿Cómo fue eso? Una alerta Gracias por los vídeos ¿Cómo estoy cuando la pasta ya está lista? ¿La salsa, chavales? No Cuéntate ¡Opa! Ahí está ¿Por qué grabas solo la comida? Te vas haciendo tonterías con el fuego y la Manola Estoy picada con la comida Es que se ve curiosita Diles adiós, Manola Adiós Adiós, chat Un placer Lo cheo Chat, se ve bueno la pasta A ver, voy a tocarlos por acá ¡No! Mamá, ¿qué haces ahí? Pero ni está comiendo ¿Qué hace ahí? ¡No! Muy bien Vamos a ver la pasta Está dura, ¿eh? Sigue cruda Sigue muy cruda Está crudísima Está como yo después de un viernes ¡Manola, tú también! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¿Pero qué haces? ¡Manola! Acabas de regañar a la mamá Por hacer exactamente lo mismo Chavales Creo que lo hemos logrado Niños Están a punto de ver algo increíble Está a punto de salir chat Está ahí tan caliente ¡Vamos! Sal Gracias a todos los que se han creído en mí Ahora viene lo bueno Aventar la salsita de queso En la pasta O esto sale muy bien O esto sale muy mal, chat No le digan nada a mi mamá Niños, pórtense bien Ahora sí Viene la parte final Nada más es echarle Esta cosa Está medio curioso, ¿no? En mi cabeza se veía mejor No, sí se ve muy concentrado, ¿no? Sí, te lo voy a hacer Sí, me pasé de laanza Completamente Pues se ve decente la comida Sí, no se ve mal, de hecho Bueno, ahorita pruebo con el pollo Gente, se me cayó el stream Porque no tenía batería ¡Pendejo! Pero Aquí está mi primera comida Que cociné yo solito So, vamos a probarla Y vamos a ver qué tal sale el saborcito Vamos a ver a qué sabe Agarramos pollo Y agarramos Cozo Una Dos Tres Va a ser mi primera vez Está bueno Pero si me lo ofrecen Ni por diez pesos lo compro Aquí me lo Va, va, va Aquí Perdón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!